Este truco es de los más precisos de todo el juego, presten atención, voy a echarme de reversa y spamear el botón de brincar, una vez brinco dejo de spamear y ya que aterrizo me agacho y camino un poco hacia adelante, como no me estoy moviendo es de que estoy en posición así que me levanto y después la puerta se va a cerrar, una vez la puerta se cierra volteo precisamente a este punto, camino hacia adelante, espera, camino hacia adelante y después a la izquierda y me voy a teletransportar aquí, este truco es bastante preciso por este teletransporte, una vez me salgo del mapa voy a agacharme para estar por completo afuera del mapa y venir hacia acá, como pueden ver cambié las texturas para seguir aquí, me guiando y después voy a brincar y aterrizar aquí, después sobre las luces voy a empezar a brincar y cuando llegue a la última simplemente voy a brincar a la izquierda y voy a brincar después al travesaño que esté aquí, una vez aquí me voy a agachar y voy a caminar de reversa hasta aturarme, ya que no me puedo mover voy a colocar esta línea amarilla a la izquierda de la retícula y me voy a mover hacia la derecha, una vez me teletransporto como puedes ver ahí no hay nada, entonces entro por esta puerta y regreso y mágicamente mis aliados aparecen y puedo terminar el nivel.